Amigos, bienvenidos al Summer Palace. Amigos, bienvenidos al Summer Palace. Los emperadores de la dinastía Qing, que fue esto creado cerca de los años 1700. Y bueno, es preciosa la arquitectura. Parte de la vida ancestral de los chinos. Está gigantesco el parque. Y bueno, ya, iremos viendo. Acompáñenme en esta aventura. Amigos, esto es una locura. Está súper bonito. Esta es la montaña de la longevidad. Donde están estos templos del estilo budista tibetano. Dicen que la arquitectura es muy similar a la que está justamente en el tibet. ¿No es emocionante? Sí, sigamos en el reporte. Amigos, hay varios lugares donde no permiten fotografía. Pero la verdad es que los chinos no son muy disciplinados en las indicaciones. Así que me siento un poco como en mi país. Donde pues tampoco no somos muy seguidores de las indicaciones. Así que ya me tomé una fotito pirata. No creo que sea reportado como persona anóngrata del país. Así que seguiré tomando uno que otro riesgo. Adiós. Ya acercándome a la cima de la montaña de la longevidad. Hay una serie de caminos rocosos. Es una especie de un pequeño laberinto. Donde no se puede meter y explorar. Si no, no lo borramos para allá arriba. Si me caigo, pues ya saben dónde quede. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Este es el templo de la sabiduría. Está prácticamente en la cima de la montaña de la longevidad. Si se fijan, tiene varias... Está, digamos, tapizado de budas. Que en algún momento les cortaron la cabeza. Creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Por los aliados. Y adentro, bueno, que se le ringue... Pues que será un tributo a Bodhisattva. ¿No? Que es uno de los budas. Mi esposa es el experto en esto. Así que aquí también la extraño. Extraño porque me sabría dar una explicación más profunda acerca del budismo tibetano. Pero yo entiendo al Bodhisattva como... Pues como la oruga que se convierte en mariposa. ¿No? Una de las características del templo es que no tiene travesaños. Y bueno, es bien bonito estos templos. Que los hace admirables. Siempre tiene algo, principalmente el budismo tibetano, ¿no? De repente es mucho más hacia adentro. No tan abrumador como otros templos que ayer visitábamos. Como de la ciudad prohibida. Que si bien es maravillosa, también tiende a ser abrumadora. Ahora voy a entrar al templo. No tiene travesaños. A ver qué tanto logro sin que me regañen. Porque no sé si se puede grabar. Pero solo hay una manera de averiguarlo. Aquí está el Buda. El mero mero Bodhisattva. Es gigantesco. Hermoso. Hermoso. Muy bien. Aquí le dejamos para tener un momento de contemplación. Vamos descendiendo después de subir la montaña de la longevidad. Felizmente me va diciendo la guía que si uno sube de los 100 escalones de la montaña de la longevidad. Significa que va a vivir cerca de 100 años. Así que bueno, ya estamos de plácemes. Hay huracán Ramírez para rato. Y nos estamos acercando a este templo que tiene un hermoso nombre que se llama de la fragancia búdica al lago. Que es bien bonito. Una característica de los edificios importantes es que tienen animalitos en el techo. Una escultura de animalitos en el techo. Y digo que es importante porque expone que mientras más animalitos tienen en el techo, más importante es el edificio, ¿no? Ayer la ciudad prohibida era la que más tiene en China cantidad de animalitos en el techo, ¿no? Y bueno, aquí pues es una de las vistas más bonitas. Vamos entrando. Felizmente hoy el clima no está tan caloroso como ayer. Es un calor y una buena cantidad de gente y ahora está un clima nubladito, rico para caminar. Y no hay tanta gente. Aquí está el templo. Dentro del templo está el Buda de la Misericordia. Y les doy cuenta que un emperador tenía tres hijas y bueno, les consiguió sus galanes a cada una de las tres hijas. Pero hubo una más pequeña que no quiso y en un acto de rebeldía se convirtió en monja. El padre emperador estuvo tan molesto que la acabó desterrando. Y bueno, más adelante en una guerra terminan secuestrando al emperador y su hija se sacrificó y le sacrificó sus brazos. Entonces el emperador hizo este Buda de la Misericordia con el objetivo de que le crecieran nuevos brazos a su niña. Y esta es la historia, al parecer, pues dice la leyenda que sí le crecieran los brazos. Y por eso en buena manera es el Buda de la Misericordia. Y aquí nos estamos acertando al lago. ¡Híjoles, qué bonito! Ahorita me voy a formar con esos colegas para la foto. Aquí no quiero salir. Bueno, le doy a ver hasta dónde me da la pila para recorrer todo esto. Y si no me la da, pues, ahora es hasta el café, ¿no? Reportándolo desde el palacio de verano. Muy bien, amigos. Estamos aquí sobre el puente que lleva a la isla del lago sur. Este puente está, si se fijan, flanqueado o más bien rodeado por leones, que es un símbolo de poder. Y allá en el fondo está, no sé si se acuerdan, de la torre de la fragancia budista y del templo de la sabiduría, que es de donde comenzamos este viaje. Y nos vamos a ir acercando hacia el templo del dragón, de la isla central. Que, bueno, tiene una relación con la religión taoísta que designaba dioses para las diferentes zonas, ¿no? Podemos ver alrededor todos los puentes que conectan a esta isla. Y, bueno, como parte del turismo. A la entrada de cada templo vemos este tipo de gates, este tipo de puertas que adornen de manera ceremonial cada uno de estos templos. Así que vamos a entrar al templo del dragón. En realidad somos pocos extranjeros que andamos por acá. Así que es bien normal que los chinos se le queden viendo a uno. Así como cuando uno ve a los chinos, ¿no? Cuando están en el otro lado del continente. Aquí el templo del dragón se le rezaba, se le veneraba en el afán de traer las lluvias. Y a la entrada vemos, pues, este tipo de ofrendas para la buena suerte o cumplir algún deseo. Aquí hay una en español que dice ¿Desearía que este año apruebe todas a la primera? ¡Ay! ¡Qué bruto, Juan Calicero! Bueno, decimos que esta chica apruebe todas a la primera. ¿Qué hace la gente para no estudiar, verdad? Venía a China a desear pasar todas a la primera. Y bueno, miren, me encantan estas puertas así circulares. Que es como una entrada a otra dimensión. Seguimos informando. Esta es la entrada a la galería infinita. Son 128 metros de largo. Son cerca de 14.000 pinturas. Bien bonitas. Tenía nada para el... No lo van. ¡Déjame! ¡Anda! ¡Déjame! 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 Hola, me paré a tomar un refrigerio y me encontré con esta niña muy bonita, muy alegre, que dice A, B, G, C, es muy inteligente, sabe el abecedario en inglés. Wow, un nivel avanzado de sabiduría. Amigos, bienvenidos al parque de Yin Shan, es el parque que está al norte de la ciudad prohibida. Y bueno, eso es muy grande.